el mundo del espectáculo está de luto luego de que se informó que el actor rey stevenson murió a los 58 años luego de haber dado vida a una gran cantidad de personajes dentro de las series de televisión y el cine por lo que llevó a la pantalla grande figuras icónicas de sagas cinematográficas del calibre de star wars y marvel con lo que deja un enorme legado y un hueco imposible de llenar en el mundo del entretenimiento gracias a su gran presencia física fue considerado uno de los grandes generales dentro de la aclamada serie de televisión roma por lo que la carrera de rey stevenson estuvo llena de éxitos si bien la fama llegó algo tarde a su vida como actor una vez que llegó a la cima los grandes proyectos como toro de marvel o azoka de star wars tocaron a su puerta por lo que ha sido visto como una gran celebridad desde ese entonces rey stevenson es un conocido actor de ciencia ficción que ha prestado su talento a todo tipo de producciones tanto en cine como en televisión siendo su participación más destacada dentro de punisher y thor ambas producciones de los estudios marvel que ahora están de luto luego de que se informó que el histrión norteamericano murió de acuerdo con los reportes de la prensa en italia el actor se encontraba trabajando en italia como parte del reparto de una famosa película dirigida por frank niota filme dramático de acción neorealista que protagonizaba en el papel del personaje de nick casino esta historia no podrá llegar a las salas luego de que el popular actor que participó en star wars y marvel en los últimos años repentinamente murió según información de la república de roma rey stevenson comenzó a encontrarse indispuesto durante una de las primeras jornadas de grabación por lo que fue trasladado al hospital risola donde murió días después hasta la fecha las autoridades no han revelado cuáles fueron las causas que originaron la muerte del actor que deja un enorme legado en el cine y la televisión de la actualidad rey stevenson nació en la ciudad de lisbrun irlanda del norte en 1964 y ahora 58 años después murió en italia mientras desarrollaba su pasión y lo que más amaba en el mundo fiel a sus personajes con un carácter fuerte y decisivo se convirtió de a poco en un actor de culto que gracias a su participación en marvel y star wars se ganó el corazón en el respeto de millones de fanáticos de la ciencia ficción y y y y y y